En este momento, entre tantas entrevistas que hemos hecho, de tantas anécdotas, esta es la última, pero no la menos, una de las que también tiene su sentido especial, y especial porque se trata de el joven Madrigal, Reynaldo Madrigal, bendiciones, bienvenido Arias y Gurman. Gracias, gracias por la oportunidad. Qué bueno, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tienes que sentirte bien. Minnesota piensa que tú eres prospecto, se rumora por ahí que te van a mandar producto de un trabajo intenso de este joven que no cree en liga de verano. Madrigal, ¿qué tú tienes que decir de eso? ¿Cómo te sientes en base a eso específicamente? No, yo me siento bien, yo me siento bien porque se ha trabajado mucho para eso. Uno trabajó mucho para no jugar aquí porque nadie quiere jugar aquí, pero si se juega hay que jugar. Así es, así la actitud, lo que pasa es que cuando te metan tú vas a jugar. Claro. Tú vas a meter más. También se habla de tu compañero de equipo, Brely Ramírez, que también este es un joven que vamos a estar entrevistando más adelante. Yo creo que como tú dijiste, producto de trabajo y oración contestada de parte de Dios. Nada como tú has estado pendiente, el propósito de esta entrevista es usar tu esfuerzo para bendecir a otros. Decirle a los jóvenes que esto ha pasado, como tantos jóvenes que lloró, sufrió, ya en su mente dejó la pelota, no le importaba a nadie. Porque háblame un poco de eso, que te llega a la mente de esos procesos. Yo duro porque hubo un momento que yo dejé la pelota, me fui una semana. Vieron a jugar con las romanas porque ya estaba desesperado, ya había hecho 31 entrayados en 30 días. ¿Cuántos, cuántos, para que la gente oiga? 31 entiendo. ¿Y hay muchos que sienten que han hecho demasiados trallados y han llegado a 10? Y eso fue un bueno. Más de otros años que duré haciendo trallados. Wow. Porque lo duro no es hacerlo, lo duro es hacerlo y que no te digan nada y tuve tu compañero firmado y eso te frustra. Eso te frustra. Una de las partes que Madrigal le está hablando, señores, apunta directamente a la fortaleza mental. Él dice que yo me fui. ¿Pero a dónde iba? ¿A una casa sentarse para luego hacer un autoconcho y estudiar? ¿A qué? Miren lo mentiroso que es Satanás. Que mete en la mente de un niño que tiene la mente débil. Que él pensaba que con 31 era suficiente, pero si le metían 30 más bien que hacerlo, porque él no es dueño de la pelota, ni yo como su dueño puedo doblar el brazo a la Major League. En esto hay que tener un corazón decidido. A que no importa, si me caigo 30 veces, me paro 31. Si me caigo 100 veces, me paro 101, porque el hombre no está llamado para poner excusas. El hombre está llamado para lograr lo que se propuso. Amén. Ahora tú lo entiendes, sí o no? Claro. Pero en ese momento, si tú hubieras seguido en ese camino que tú ibas a Madrigal, ¿tú crees que ibas a hacer lo correcto de dejar la pelota? No, no. Hoy día, tú que ya has entrado en la academia, has visto lo lindo, has oído... ¿Qué realmente tú puedes atribuirle que puso ese pensamiento en tu mente? ¿Dios o el enemigo? El enemigo. Porque él quería robarte este sueño. Claro. Entonces, ¿hoy que tú le tienes que decir a los jóvenes que como tú, si quieren decir voy a dejar la pelota? No, no sé, de los errores se aprende, pero ahí fue que yo entendí que eso era lo que me gustaba, porque me estaban pagando por un nuevo. O sea, que hay que divertirse y echar la mente de mano, porque esto es bueno, ¿verdad? Cuando tú estás adentro... Valió la pena el esfuerzo, ¿verdad? Claro. Y lo que falta, Madrigal. Ya lo sabes. Queremos que tú le digas a la gente qué rol ha jugado tu mamá y tu padre. Bueno, mi mamá ha jugado el error de todo, porque... Y mi papá también, porque a veces no había desayuno. Nos quedábamos en camino para venir para el play. Y pilas de vueltas que tú recoges para uno poder estar aquí. Entonces, ¿es fácil? No, no es fácil. Madrigal, así como ustedes lo ven en sus ojos, un poquito aguados, es porque duele, pero Dios permite esto. Siempre digo lo mismo, para luego crear tu sonrisa. Que luego viene, después del esfuerzo. Yo sé que él premia el esfuerzo. Y aquí lo que estamos hablando es de esfuerzo. Pero claro está, es difícil, como dice Madrigal, después de tanto trallado como joven, tú seguir adelante. Para eso estamos nosotros, los padres, los coaches. No para decirle, pues deja eso, tú nos sirves para eso. Nosotros tenemos que ser un puente que hoy día, esta entrevista, después que llegue a la grande liga, puedan ver mucha gente y decir, wow, nosotros somos la plataforma de ayuda, no de desayuda. Claro que es difícil. Nosotros como adultos sabemos también que para llegar a sentarme aquí y poder tener tantos jóvenes firmados, ha sido una lucha inmensa de ataques, que usted no se imagina. Pero, Dios ha estado con nosotros. Así que Madrigal, cualquier cosa más que quieras decirle a los jóvenes, de tu anécdota, cualquier cosa, estamos abiertos, porque sabemos que esto va a bendecir a muchos. Que no se desesperen, que eso es lo que les pasa, que el tiempo es perfecto. Y si no lo tienen la pelota, lo tienen estudiando, otra cosa, pero Dios tiene el estudio nacional. Amén, amén. ¿Lo oyeron de él? El animal, the best, el Madrigal. Madrigal. Señores, hay algo que ustedes quieren que sepan. Madrigal se perfila, en mi humilde opinión, que Dios me ha puesto en este negocio ya por muchos años, por la gran parte de mi vida, porque a mí me filmaron desde los... Me cogieron desde los 14 hasta la edad que tengo. O sea, que mi vida entera ha sido béisbol. Y puedo decir que él, al igual que todos esos jóvenes que están ahí, en este caso estoy hablando específicamente de Madrigal, tiene un talento especial. Este es uno de los... Presten atención. Madrigal será uno de los grandes peloteros de la República Dominicana. También en el nombre de Jesús. Así que gracias, Renaldo. Bendiciones para ti, tu familia. Y siempre tu casa, Arias y Guzman, para siempre aquí. Igual, amo de gracia. Ok, continuamos.